Hey, hola a todos. A continuación verán como completo todas las semanas de desafíos lo más rápido posible en solos. Para cronometrar esto y hacerle un speedrun adecuado, el tiempo final se va a medir sumando los minutos de las replays en cada partida. De esa forma no contarán las pantallas de carga ni el tiempo que paso buscando partidas en el menú. En el video verán también un cronómetro en la parte de abajo que usé para darles una idea de cuánto tiempo llevábamos a los que estaban viéndonos en vivo por Twitch, pero el tiempo final será calculado al terminar. Y bueno, sin más que decir, los dejo con todos los desafíos semanales de la temporada. Bueno, pues voy a concentrarme al máximo y pues si están listos, comenzamos. Bro, ¿quiste hud qué? Ok, todo bien. Parece que sí salto normal. Los del ataque aéreo, sí, sí, van a estar un poco complicados porque necesito encontrar el ítem específico y todo eso. Ah, lo de mostrar sonidos, déjalo, pongo también ahorita. ¡Yo se me olvidó todo lo que había planeado! ¡Yo se me olvidó todo! ¡No! ¡Yo olvidé todo! Bueno, obviamente tenía que matar guardias de la IO, ¿verdad? Sé que tenía que hacer daño con... con esta Light Machine Gun también. Tengo que hacer algo con esta. Tengo que dar dos tiros sin recibir daño, según yo, y también disparar a cierta distancia. Este lo voy a necesitar para hacerle daño de... ¡Eh! ¡Pero no puede ser! ¿Por qué no tiene el número 6? Bueno, luego lo configuro. Tengo que reparar una torreta. Reparando, reparando. Hace eso en el dirigible. Ok, ok. Aquí tenía que deslizarme por este lugar. Me hace falta hacerlo en la otra pista. Creo que tenía que aventarme desde no sé cuántos pies de altura. Supongo que es tu cuenta. ¿Verdad? Ya le destruí el... motor al tanque. A ver, a ver. Voy a aprovechar para hacerle headshot a este tipo. ¡Bruh! ¡Ah, shit! Ok, aguántenme, aguántenme tantito. Sigo haciendo el del jetpack. Tiene que haber otros bots por acá, ¿no? De hecho, voy a agarrar este otro sniper. Y, pero este es... ¡Ay, ese es el mega bruto! Bueno, hacer más de 100 de daño con una sola bala. Ok. Ya maté a tres guardias. Imagino que ya terminé lo de los headshots también. Quiero pensar. Lo de la pistola. No sé si esto cuenta como pistola. Ya casi terminó lo del jetpack también. Uy, C4. Excelente, excelente. ¡Ay, sí cuenta lo de la pistola! ¡Ay, no! ¡Espérate, animal! ¡Y, puerco! ¡Y, cerdo! Ni modo, ni modo. Ok, ok. Lo del tanque es dispararle con la pistola agachada al conductor. ¡Que no! ¡Que no! Ahí me lo estaba contando, ya. Ahí me lo estaba contando. Sí, sí, lo que sea. A ver, pues aquí hay una tienda. ¿Esto me cuenta o no? Con permiso, mi reina. Tienes que desplegarla. Ok, ok, ok. Para desplegarla aquí era verdad. Empacarla. Ok. Perfecto. Ok, traer el chopa acá. Y había que abrir cofres en los dirigibles. Tres. Tres, excelente. Ah, ¿qué más tenía que hacer aquí? Ya se me olvidó. Ah, aquí había un artefacto. Si mal no recuerdo, estaba por aquí abajito. Ajá. Ah, deslizarme y ponerme el spray. Ok, ahorita me hago daño. Ok, me deslizo y ya me curé. Vamos a hacer algo por aquí. Rompemos las ruedas de un vehículo de la I.O. Uy, el pez térmico me lo tenía que comer. Ah, no. Solo tomarlo o comérmelo. Perfecto. Vamos hacia el tanque. Ya, volar los 150 metros. Perfecto. No me acuerdo qué tenía que hacer con el tanque. Ah, creo que hacerle daño a coches con la torreta. Viajar 300 metros en el tanque. Ok. Y sí, hacer daño a vehículos con la torreta. Ok. Hacer daño a vehículos con la torreta. Completado. Ahorita vamos a agarrar aire. Usar una grieta para volar. No es mala idea. Pero creo que podemos hacerlo aquí nomás. Ok, nomás un segundito. O lo tengo que hacer tres veces realmente. Viajar 300 metros en el tanque completado. También creo que tenía que bailar en estas cosas, ¿no? A ver. Según yo, sí, iré a bailar aquí. Tal vez no. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Los supplies? ¿Tallen supplies? ¿Pero cómo? ¿Cómo? Es arriba. En la parte más alta. Ah, hasta arriba de la escalera. Aquí. A ver, lo veo en el minimapa. Sí, lo veo. Ah, aquí está. Claro. Perfecto. Perfecto. Locaciones con nombre. No hace la partida. Me falta una. ¿Será que lo intento hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿Esto tiene nombre? ¡Sí! ¡No puede ser! No, no tiene nombre. Voy a tener que ir al Daily Boggles. Ok. Mira. Y aquí tengo que bailar, ¿no? Bailar y... Encontrar la cosa esta. Ok. Tengo los supplies. Déjame ir primero a lo del... A lo del Daily. Tenemos E4 aquí. Esa torreta... Esa torreta cuenta. Me voy a deslizar. Ok. Sí cuenta. Destruir estructuras. Mira. Sé que me acabas de decir una estrategia, pero... Pero, pues, espera. Hay saplings por donde ibas a bailar. Ah, sí, 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 sí. Ahí hay cráteres. Ay, tenía que darle el tanque con pistola. Me faltaba tantito. Aquí veo en el minimapa que tenemos que plantar esta cosa. Ajá. Plantamos el arbolito. Muy bonito. Perfecto. Mira, no importa. Nos morimos, pero ya plantamos esto. Ay, casi. Ni modo. Ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. No hemos encontrado ni un airstrike. Cuando lo encontremos, teníamos que... Usarlo en el Fortress o en el Collider. ¿Dónde está el Fortress? ¿Esto es el Fortress? ¿O ese es el Collider? La torre es Collider. Fortress es el taladro... Ah, ¿esto es Fortress? ¿Qué tiene de Fortress? ¿Esto cuenta como cofre en Outposts de la IO? Ok. Ok, dos cofres. A lo mejor me cuenta uno más. El de la piedra de allí, tal vez. Collect, Drum, Shotgun y... ¿Qué? Combat, no sé qué. Son estas dos las que quiere que junte, ¿no? Bueno, este es el arbolito que nos faltaba. Tengo que curarme con estas cochinadas. 50 de escudo con comestibles. Bueno. Ahorita voy por las... ¡Vaya Clombo! Sé que hay uno medio complicado de dar dos disparos con esto antes de que te disparen a ti. Vamos a intentar hacerlo. Según yo aquí están las Vaya Clombo. Perfecto. ¡Esperta! Espera, espera. Tengo que darle 50 metros también. 36. 50. ¿Cómo que 50? 23, 44, 45. 50 es muchísimo, ¿no? A ver. ¡Asómate! ¡Qué piso! Bueno, eso fue 50. Obviamente, ¿no? Ahí está. Más de 50 metros. Ahora. Hacer dos tiros antes de que me dispare. Uno. Dos. Correcto, ¿no? Perfecto. Creo que ya es todo lo de esa escopeta. Voy a revisar rapidísimo aquí a ver si hay una pistola. ¡Ah, excelente! ¡Y no me curé con las Vaya Clombo! ¡No! ¿Y era ganar escudo o curarse vida? Déjame ver. ¡Oh, la misión secreta de los clombos! Era escudo, ¿verdad? ¿Dónde apareció el tanque? Ahí está. Yo creo que con eso, ¿no? Tengo que bailarle a este tipo también. ¡El Dr. Strange! ¡Órale! ¡Uy! ¡Opué! 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 ¡Vuelve aquí, cerdo! ¡Órale! ¡Órale! ¡Vamos a llevarnos esto! Tenía que hacer varias cosas en el autobús. Creo que no aproveché para hacer el daño en el Daily Buggles, pero bueno. Tenemos que visitar... ...varias gasolinerías, si mal no recuerdo. Y de hecho... ¡Ah, mira! El autobús cuenta como el tumbaburros. Ok. A ver, y aquí vamos a hacer lo del soplete también. A ver, ¿cómo se rellena? ¡Mira nomás! ¡Mira nomás! Lo que aprende uno, lo que aprende uno. Bueno, esa fue una gasolinería... Pues imagino que por el camino van a estar las otras, ¿no? No me acuerdo ahorita muy bien de dónde estaban. Aprovechamos para destruir más cosas en el camino. Lo del Airstrike. No hemos encontrado ninguno. Permiso, permiso. Y déjenme recordar dónde más puede haber gasolinería. Ah, lo de recargar el soplete son dos veces, es cierto, es cierto. Ay, dime que si llego. Dime que si llego. Dime que si llego, por favor. Aquí estoy, aquí estoy. Claro que llegué. Claro que llegué. ¿Sí o no? Visitar las estaciones de gasolina, perfecto. Y ya recargué esa cosa. Tengo que hacer headshots con esto. Hacer daño solamente, no pasa nada. Súper fácil. ¿Qué más? ¿Qué más? No sabía que se podía hacer eso Sí, tan fácil Pensé que le iba a costar unos tiros al menos Ya hice lo de las granadas de choque Ah, deslizarme y agarrar un arma Ok, eso no, eso no Psych Ja, ja, ja Yeah Ay, es que soy el pavo Acuérdenme de agradecerle al pavazo del camionero Ya habríamos acabado esa Ah, tengo que aventar una coliflor a un millón de metros Solo así ¡Órale! 71 ¿Cómo? A ver, eso de la coliflor Lo de la lechuga, ¿qué? ¿Cómo funciona? ¡Órale! Si lanzas la lechuga sobre la sombrilla Ah, bueno ya, rápido No estás viendo que estoy en speedrun No tengo tiempo, estás pa' veces ¿Cómo? ¿Que hacer daño con un arma exótica? No voy a tener el oro para esas cosas Ah, recuérdenme de agradecerle al... Al... El chofer ¿Cómo que no he matado a tres en la misma partida? Perfecto, muchas gracias ¿Dónde están los bots cuando los necesita uno? Nomás hay uno aquí Como que mentira El aire en el tanque Ahorita lo hacemos Listo Mira No había notado eso Y lo aprecio mucho Que se mueren ahora Que no se quedan tirados Gracias La verdad Listo, los tres guardias Necesito más explosivos Aquí hay 24 Y... 25 25, ¿verdad? Perfecto Voy a tratar de aventar el air strike En el tanque que está aquí Y con eso ya mato dos de uno Dar gracias al conductor Sí, sí, sí Gracias Caigo en el coche Me bajo Pido esto Me voy para atrás Uso el ascender Matamos a todos Consigo a la chica Nos casamos Tenemos hijos Y jamás moriré Y listo ¿Cómo que reparar? Ah, también hay que reparar Sí, es cierto El ascender Ese es el que está hasta allá La verdad No hay otro más cerca Un rato Y puerco Está bien Está bien No pasa nada Oye, pues ya quedan poquitos Creo que lo que me voy a tardar Es en lo del oro No importa si desciendo En el ascender ¿No? Pues creo que ahí estuvo el daño Y todo lo del ascender Pues nada Pues nada Ok ¿Pero esto qué es? Tienes que ascender En el ascender No, no puedes solo usarlo Es para arriba Pero qué estupidez Y no me contó el otro tampoco ¿O sí? No, mira Sí me contó el otro O sea Podría entender Que no le haya hecho 100 de daño No, pero sí Lo maté Lo maté Obvio que le hice 100 de daño Pero esto qué es No le agradecí al Pavazo del conductor No le agradecí al Pavazo del conductor No puede ser Ah, es que no lo agarré Entiendo, entiendo No lo agarré Nomás me agarré del cable No me agarré Literalmente Del ascender Uf Uy, uy, uy A ver Reparar el auto Hombre Y para encontrar La cosa esa Hombre Ok Bueno, está bien Ahí está Ah, ahí está Perfecto 200 Lo tengo que reparar Reparando Reparando A ver si lo reparé Los 200 Ahora Que si no está el tanque Bueno, no pasa nada Igual lo aviento Si no está el tanque Hasta podría aventar El del collider Aquí No, vamos a intentar Hacer dos por uno Vamos a ver Vamos a ver Por favor Por favor Idiota Uuuu Ok Nomás lo voy a sacar aquí Let's go Let's go Calling an air strike Ok Ok Los dos Perfecto Ah Oh my god Puedo hacer ahí El del ascender Sí, sí, sí Y aquí está la coliflor También digo La col No las puedo agarrar No tengo el botón Para agarrarlas Bueno Ni modo Uy Mi home Qué bueno Qué bueno Que no te maté Mi rey Sí o no 60 Sí, claro Claro Mira por si no contó Por si no contó Ahí está el otro Miam Ok Bailamos aquí Uuuu Perfecto No Los clombos Secaron el río Ay Tengo que donarle Las barras a esos No Pues ya valió Tengo que específicamente Gastarme las barras En esa cosa Bueno Ya me compré Un arma azul Solo gastar Ok Sí, mira No, solo gastar Ok, ok, ok Pues Nada, me salgo Necesitamos El rifle pesado La light machine gun Y Ya, ¿verdad? Ay, me falta Esta estupidez Ah, pude haber ido a ese Lo de la col Se tiene que hacer En un lugar específico No puede ser donde sea O sea, si es donde sea Pero pues no la llegas A 100 metros No la llegas a 100 metros ¿Viste las gracias? Coño No, di las gracias A ver, me voy a quedar así Para comerme O ya conseguí los 50 No, creo que me falta poquito Con frutas Vaya clombo El desafío secreto De los clombos Light machine gun A ver, mi rey Ahora sí necesito Que me construyas ¿Puedo romper las mías? Creo que tenía que hacer daño también No, me faltaba tantito Ajá ¿Me falta hacer uno de daño? No te lo creo No te lo creo Que me falta hacer uno de daño Bueno, ok La vaya clombo Que me faltaba Creo Por cierto La rail gun No cuenta como el sniper pesado ¿Verdad? Ay, pensé que tenías Lo de wallhacks Es que saco chinada No voy a hacer nada Está abajo Pues no está Pues no está Ah, ¿me salgo? No, voy a hacer El uno de daño Que me falta Bro, qué mentira Pero bueno Está bien Esto de las barras de oro Creo que sí tenemos Las 500 Todavía me faltan 20 de escudos De esa pavés Cofres El heavy sniper Ah, lo de las gracias Ya los completé ¿Verdad? Sí Ah, excelente Voy a intentarlo Con la escopeta De dos tiros La de wallhacks Yo creo que es la mejor Pero Pues como no quiero ir hasta allá Y tengo cosas que hacer aquí Vamos a tomar esta Abrir un cofre ¿Verdad? Así nomás Hombre Oh, pues así nomás Quiero pensar que este sí cuenta ¿Verdad? Porque log next Bro A mí se me hace que Que el cofre que abrí En la piedra Estaba mucho más cerca De la torre Que esta casita Ni siquiera hay cofre Wow No, pues bueno Pues bueno Pues así lo hacemos Pues así lo hacemos Bro Ok, sí hay Hijo Nada más falta Que no esté esto en zona No, váyanse al carajo Pues entonces aquí no se puede hacer Aquí no se puede hacer Así de simple Bueno, pues bueno Vamos a ver Creo que deberían quitarlo del mapa ¿Verdad? Creo que deberían desmarcarlo Pero bueno Pues Cada quien Cada quien Vamos a ver si puedo hacer lo de los minis Solamente necesito recibir más de 50 de daño ahorita Y ponerme el mini Ah, espera Este no es el Jones Ah, sí, sí Espérate Espérate Voy, voy, voy Espera Mi rey Espérame tantito Espérame tantito Madre mía Con esto completamos lo de la poción Perfecto Y Necesito curarme con frutitas La pistola del man Ah, la pistola La pistola sí la podía comprar ¿Verdad? Pero pues no Está horrible Y me voy a gastar todo el oro ahí Oh my god No me había dado cuenta De lo importante que es esa misión Entonces, eh Ok, vayas clombo Perfecto ¿Listo? ¿Cómo? Esos no cuentan como comestibles Bueno Bueno, pasa a ver Pues pasa a ver ¿Verdad? Bruh Cuchiner de misión Supongo que voy a caer ahí Para terminar esa Y me salgo nomás Tal vez debería comprarla De wallhacks Es que si me matan con el arma Se arruinó la run Se acabó el speedrun Si me matan con el arma Voy a tardar años en recuperarla Yo creo que sí Voy a ir por la pistola Pues gracias Pues gracias Por el cofre Bruh Misión más Pava Y vamos Por la pistola de wallhacks Dame lo que sea de escudo Bueno, ya está bien Pero esto no me va a curar los 20 ¡Órale pues! No, es que no llega Si lo tengo que aventar Desde el dirigible Pues venga Pues venga Así nomás 150 de daño ¿Verdad? Vamos pues Ok Ya, listo Se acabó lo de los comestibles Ok Y ahí fue el daño Perfecto Aquí 93 Ok, supongo que acá sí Ya está más profundo Listo Madre mía Necesito ahora el sniper Y gastarme el oro Por lo pronto Listo Pues listo Nomás nos falta el sniper Y ya Acabamos Ese No Ese de allá no era ¿Tú tienes sniper pesado? No Es normal Es hacer daño a vehículos Que es lo más fácil de todo En el puesto de los 7 Arriba a la derecha Lo vende la imaginada Ok ¿Cuánto necesito Para el sniper? Exactamente 8 de oro ¿En serio? Nah Pues vámonos así nomás Entonces En cualquier cofre Me salen los 8 de oro Sí, verdaderamente Eso falta A ver Bueno, bueno Lo bueno que aquí están Para ayudarme Lo bueno que aquí están Para ayudarme Y el problema es que Me va a salir Y no voy a encontrar Un coche Y me van a matar Antes de que lo pueda usar Uy Que te saque ¡Naaaaa! ¡El perro! No, pues no Pues no No, pues no Ja, ja, ja Ya casi lo consigo De hecho Voy a tomar el oro De mi home Y listo Con el oro De mi home Hay un pesado ahí Parece Dice Al lado del helicóptero Dice El Sparky Dios te bendiga Sparky Dios te bendiga Rápido Y Pero ya se los acabo Ah, no Ay, ok Ay, ok Son individuales Entonces Get the fuck out of here Get the fuck out of here Listo Tiempo No, hombre No, hombre Ahorita reviso Cuanto fue Nomás del puro sniper No, bots Por favor No me maten Sumir rey Porco Sumir en los Sumir en los riffs Oh, no Le di a la que no No, mi rey No, no, no No, no ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Shit ¿En qué momento pasó A la cacería? La cacería nunca termina Sin ofender Pero eso de buscar Un sniper Por 30 minutos Va por el borde De lo absurdo Y lo ridículo No, no Pues no, no Forna y todo Tiene un porqué Y un cómo ¿Saben qué? A mí se me hace Que era ese Que Era este Y a todos los que mato Traen el sniper Era este puerco De acá Aquí está su cadáver Ahí trae el sniper Se lo ajustició el otro Mira, me voy a llevar El sniper Nomás para Para hacerle emoción Y tenía que haberme salido Antes ¿Cómo que 126? ¿Cómo que 126? ¿Para qué tiene? ¿Cómo te voy a creer? Él también dijo lo mismo Él también dijo lo mismo A ver pues Me va a boxear Pero ya me dejó Muertísimo A ver si con eso Se asusta tantito El otro Un tienda de campaña Ah caray Ya es el último Oh Oh no Oh pues la veo complicada Adelanto mi F Si no 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 Un pozo Ve' Quanta vida tengo Ya no tengo matrials Get the fuck out of here Pues bueno, pues bueno Entonces, hay que sumar esto 18 Y a ver, este no es 21 5.34 Por lo tanto, 1 hora 1 hora 58 minutos Bueno 1 hora 58 minutos Y 4 segundos Y así completamos Todos los desafíos en menos de 2 horas Espero que les haya gustado Ya estamos listos para recibir la nueva temporada Esperen muy pronto nuevos videos Además de la cacería Y como siempre Nos veremos en el juego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.